Carla Tarazona aumenta los rumores de un posible embarazo y se ausenta del programa y Cristian Domínguez luce preocupado. Carla Tarazona nuevamente ha faltado a su programa y esto es bastante extraño en ella ya que pese a que ha estado enferma ha seguido yendo a conducir préndete sin embargo nuevamente la vemos ausente en el magazine debido a que tuvo una recaída lo que ha aumentado los rumores de un posible embarazo y es que ella ya se había curado por completo pero nuevamente reapareció en la clínica. Hace esto Cristian Domínguez se mostró bastante preocupado e incluso quejándose mediante sus redes sociales debido a que Carla Tarazona su hijo y su hija mayor ¿también cayeron enfermos? Todo el paro No pude grabar por el grupo paro No pude ver a mi casa tampoco porque parece que se quiere enfermar también No puedo sacarla porque me puedo enfermar Y para rematar mi Cami se tocó y yo salió de la clínica Y no estoy en la clínica Valentino otra vez Me aclaró el día de la cara Por favor basta Zona termina en emergencias tras posible embarazo Cristian Domínguez hace puntos con ella y no se le despega para nada Carla Tarazona hace unas semanas reveló mediante su cuenta de Instagram Que estaba pasando por un delicado momento y es que ella y sus hijos cayeron gravemente enfermos Al parecer la conductora de televisión nuevamente recayó Pero lo que más sorprendió a los fanáticos es que Carla Tarazona se mostró postrada en una clínica Al lado de Cristian Domínguez lo que dejaría entrever sobre un posible embarazo Y es que ella ya se había recuperado Incluso estaba conduciendo en su programa Préndete Y de repente terminó nuevamente internada en la clínica Ante esto evidenció a Cristian Domínguez en el pie de su cama Haciendo puntos para retomar su relación sentimental Y es que justo ayer tuvieron una cita romántica Donde se mostraron tomando entre amigos Para hoy 26 de septiembre mostrarse desde la clínica Haciendo sus puntos bonus Arroba Cristian Domínguez Se puede leer en la historia de Carla Tarazona ¡Haciendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!